Te felicito mamá, autor David Ochoa 2014 Nuestra abuela te cuidó, mi abuelo por ti luchaba Hasta llegar a ser grande y ser una gran mujer La vida te daba un premio, la vida te regalaba Una bendición muy grande, tu vida así empezaba Entregas tu gran amor, al que si lo merecía Con la bendición de Dios, de vivir feliz la vida La familia creció pronto, Rita Velia fue primera Y Lorenzo le seguía, Lino fue la luz del día Margarita bendición, ya David pronto saldría Tabita la acompañó, Betty ya lo presentía Ser parte de la familia, Joel pronto apareció Alba Rocío dijo, vengo a alegrar a mi familia Madre mía, cuánto amor y paciencia nos tenías Y las gracias a nuestro padre, que luchó con alegrías Te felicito mamá, por ser una gran mujer Ahora que el tiempo nos dice y nos hace comprender Te felicito mamá, por cuidar a la familia Por ayudarnos a todos a ser esta gran familia Te felicito mamá, por cuidar a la familia Te felicito mamá, por cuidar a la familia Pues bueno, te felicito mamá, por cuidar a la familia